¿Qué es la Pruscus? Pruscus representa muchas de esas iniciativas, la ilusión, la energía, el emprendimiento. Enseñar un poco al exterior qué es Galicia, qué se hace en Galicia y cómo se hace en Galicia. Buscamos un turismo de cercanía, gente local que nos enseñe su oficio, que nos enseñe su pasión y es la única forma de transmitir al final una sensación, una experiencia. Que se muestre y de una forma atractiva para el turista las ganas de enseñar de otra forma lo que tenemos. Aquí la oferta marinera estaba muy dispersa y en cada ría... O no existía. O no existía y estamos intentando que la gente conozca ese turismo mariñero que nosotros promovemos. Sí, al final es la idiosincrasia del pueblo gallego. Es algo que somos parte de ello. Dejas un trabajo estable para involucrarte en algo que ni hay ni hay una incertidumbre muy grande. Nuestra generación lo está percibiendo de esa manera y yo creo que es de las únicas salidas, o por lo menos la única que yo conozco, que todos rememos por la misma dirección para llegar a buen puerto. Al final yo creo que los jóvenes no tienen por qué irse de España. He estado siete años fuera y he vuelto. No ha habido ni un solo día en el que no me había acordado de esto. Yo quería venir aquí y poner en práctica todo aquello que he visto, todo aquello que he vivido. Quizás la situación o el contexto social y económico no haya sido el más alentador en los últimos años, pero todo ese pesimismo que ha reinado, que yo veía cuando venía de viaje en navidades o en verano, tenemos que sacarlo, ¿sabes? Porque al final esto es algo circunstancial, no podemos seguir anclados en la situación, en las cifras, en el desempleo. Entonces considero que todo el mundo debería creer una idea, una idea para poder desarrollar un proyecto y con ese proyecto poder cambiar las cosas poco a poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!